Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de EFE Hoy estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo por pantalla Con el piso de título y la miniatura del vídeo Estamos en Outlast, pero antes de nada Si este es el primer episodio que ves de esta serie Si es el primer vídeo que ves de mi canal, en cualquier caso Aquí arriba a la derecha te dejo el primer episodio Ya que estamos en el episodio número 3 O 4 de esta serie y obviamente No vas a comenzar a ver un episodio por un O sea, no vas a comenzar a ver una serie por un episodio Ya avanzado porque es algo que no tiene mucho sentido Entonces una vez que a toda la gente Que no ha seguido la serie hasta ahora se ha ido Podemos continuar, madre mía Cada día me lío más con esta presentación O sea, es una presentación ya tan sumamente larga Como de un minuto o así Que ya llega un punto en el que de verdad que me lío En fin, hoy ya lo habéis visto Estamos en Outlast, vamos a continuar ya con la campaña Que la verdad que hoy no tengo muchísimo tiempo Para grabar, lastimosamente Y de hecho creo que el capítulo Final final lo vamos a tener que subir Mañana día 1 de septiembre En vez de hoy día 31 ¿Qué? Vale Recordamos que había una especie de incendio Estoy más perdido ahora mismo que el barco de arroz ¿Eh chicos? Ya os lo digo No sé para dónde ir De dónde vengo Ni hasta dónde voy Ostras, creo que aquí estoy metido con el gordo Creo que aquí estoy metido con el gordo Espérate Madre mía Espero que se haya ido Vale Eso Pues teníamos que irnos por aquí Que... Bueno, pasaron muchas cosas La verdad que como para resumir el capítulo anterior Primero Acabamos en una especie de... De... Planta En la que... Bueno, esperad Vamos a recordar un poco Acabamos en una especie de planta En la que una especie de médico loco Nos quería hacer experimentos con nosotros Experimentos súper raros Y nada Nos cortó de hecho dos dedos Y al final conseguimos escapar Y luego también estuvimos viendo Y explorando un poco del psiquiátrico Y estuvimos conociendo pues a los pacientes que habitan aquí Como la persona que incendió un incendio O sea que ha comenzado un incendio En esta habitación en la que estamos ahora mismo ¿Y por qué acabo de dar una vuelta tan sumamente tonta? Espérate, me voy a poner la cámara Porque... No estoy viendo yo mucho, parece ser La persona que comenzó aquí un incendio Que... La verdad que dijo que no nos quería hacer nada Porque simplemente Tenía todo en contra de la compañía Pero nada en contra de nuestra Así que... Sin más Vale, por aquí era Vale, y ahora aquí vimos en el anterior episodio Un susto Justamente aquí ¡Oh! Me sigo asustando Que es justamente esa persona Que comenzó el incendio, supongo Aquí tenemos esto Un buen panorama para grabar Luego Tenemos... Por aquí tenemos algo más para grabar Es que esto ya lo hicimos en el anterior capítulo Pero se ve que no se ha guardado O algo así Vale Y aquí teníamos algo, ¿no? Una pila, si no me equivoco Pues parece que me equivoco Vale Ahora vamos a leer las notas Porque recuerda que nos pusimos A leer notas antes de salir Bueno, pero es que nos queda un poco más Espérate Notas Vale Nos lo hemos hecho Ahora comento un par de cosas Que tengo pensadas No os preocupéis Que he comenzado a decir Lo de que no tengo mucho tiempo Para grabar Y algunos estaréis flipando Pero bueno Ahora lo explico más detenidamente A ver, entonces Vinimos por aquí Todo esto ya lo hicimos En el capítulo anterior Por ahí no se podía meter Por esas puertas Vale Aquí tenemos un documento Que ya nos leímos En el anterior episodio Al final Y por aquí tenemos una pila, ¿no? Si no me equivoco Pues no tenemos nada No tenemos nada Parece ser Bueno Vale Pues ahora sí Bueno, vamos a marcar como Vale Bien Bueno Vamos a salir Después de mucho O sea, después de toda la serie Vamos a salir al exterior Cámara en mano Busca al padre Martin O sea, que fue el hombre este Que nos estuvo ayudando Que nos ha ayudado bastante Al tema de De salir de aquí Básicamente Sí que es verdad Que un par de veces Nos ha retrasado Oh, necesito una llave Había algo ahí Nos ha retrasado Porque de hecho Nos secuestró Para que Madre mía ¿Qué está pasando? Nos secuestró Para que fuésemos Al A una zona Recordáis Con todos los locos Y tal Cuando en la parte De... Voy a correr Porque estoy crujiendo Detrás mía How alive are you? ¿Cómo de vivo estás? Pues espero que mucho ¿Aquí no podemos? No, porque tiene un cantado Del tamaño de mi casa Vale, pues eso Que a pesar de que Nos retuvo Un par de veces Por aquí tampoco El padre Martin La verdad que ha demostrado Ser el único O uno de los pocos Que no nos ha querido Hacer daño Y eso Y ahora nos están O sea, la misión Del padre Martin Básicamente Es guiarnos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Continuamos Por aquí debe haber Una puerta, ¿no? A ver, discúlpame Porque seguramente Estaréis viendo bastante poco Vale, aquí debe estar La llave, ¿no? Sí Efectivamente Vale, pues eso Que el padre Martin Ha sido uno de los pocos Que la verdad Nos ha intentado Ayudar Y estamos Uy, vale ¿Este sume huellas? Parece que sí, ¿no? Vale Madre mía Hay una especie De fantasma Rondándonos Pero no nos O sea, si fuera hostil Ya nos hubiera atacado Una cosa súper rara Aquí tenemos la llave Quizá el padre Martin Quiere que veamos eso Bueno, el fantasma Que ya vimos Ya lo vimos al principio En realidad El fantasma Bueno, al principio casi Cuando vino el padre Martin De hecho, y por las cámaras Nos enseñó Como un grupo de militares Era vilmente atacado Por el fantasma Oye, oye Eso no vendrá por mí, ¿no? Sin cámara y sin nada Bueno, es que si no, no veis Voy a recargar la cámara A ver Vale Despejado parece Madre mía, chicos Esto se va poniendo cada vez peor, ¿eh? Cuando creía que... No Bueno Cuando ya el gordo dejaba de aparecer tanto De repente aparece un fantasma Tendremos que ver Qué pintarle en todo esto Yo sabéis que... Bueno No lo sabéis en realidad Pero yo ya os lo aviso Que yo siempre me niego a pensar Cosas sobrenaturales Sobre todo Bueno, en videojuegos Claro, en videojuegos Más probable Pero... Pero no sé No me gustaría a mí Que la explicación de esto Fuese que, por ejemplo Un fantasma poseyó el psiquiátrico Y por culpa de eso, ¿sabes? A mí me gusta siempre Que los juegos de terror Tenga una especie de... De trama Posible en la vida real ¿Sabéis lo que os digo? O sea, yo prefiero bastante Un... Ya no digo solo en juegos Sino en general Yo prefiero una trama De un asesino en serie Que mata y que no sé qué A un fantasma Que se aparece La verdad Lo veo más... Porque el otro es más realista, ¿sabes? Es más probable Ah, por aquí Que un fantasma se me aparezca A ver Puede ser Pero lo veo... Lo veo complicado Bueno A ver, pues eso También os quería comentar Lo del tema de clavar en Halloween Me había parecido ver otro pie Por aquí, ¿sabes? Al otro lado de la esquina A ver Pues yo hoy puedo grabar Hoy día 31 de octubre Que seguramente sea Si Dios quiere Cuando estéis viendo este vídeo Pero no sé O sea No me lo puedo creer, tío No debería haber caído aquí, tío Bueno, quizás sí, eh Quizás sí Hola No me saltas a la cara, ¿no? No, me he hecho muerto Vale Está cerrado, bien Y eso Que a esta serie Le quedan más o menos Unos dos capítulos Yo creo Porque más o menos Solo que dura el juego Porque lo he estado mirando Y eso Y le quedan aproximadamente Dos capítulos Entonces Yo Este capítulo Sí que me da Oye, pero Pero, ¿quiere subir o qué? Yo este capítulo Sí que me da tiempo a grabarlo Pero no sé si el próximo Me dará tiempo No creo Porque ya estamos Ya son las 8 de la noche Y lo veo Sumamente complicado Entonces Creo que Voy a tener que grabar Creo que el último episodio Lo voy a tener que grabar Está cerrada Creo que el próximo Lo voy a tener que grabar Lastimosamente El 1 de noviembre Que a ver Técnicamente Es el día de todos los santos Y es el día En realidad Que tiene más sentido Ah Vale Si voy a desnudo Vale No se puede salir ¿No? Vale Oye Que rápido se me gasta ¿No? La batería Voy a perder aquí Todas las pilas Macho Esto es sumamente grande ¿No? Me da la sensación Bueno Aquí no hay salida O sí Chicos ¿Creéis que si me cuelo por aquí? Vamos a probar A ver dónde acabamos ¿De verdad que yo voy explorando? Hostia Ese es el gordo No me lo puedo creer ¿Dónde nos hemos metido? Ostras Me va a hacer todo el No me lo puedo creer Tío ¿En serio? ¿En serio? Si me quedo quieto No me ve Si me quedo Madre de Dios Eso es una puerta ¿No? Quizá podamos salir por ahí ¿Dónde? O podemos entrar por aquí ¿Dónde me he metido? Como ven aquí estoy muerto Vale Carrerita Carrerita Lo siento gordo Mierda Pensaba que esto estaba abierto Pensaba que esto estaba abierto Chicos Vale Por aquí Dios mío Qué tenso Tío Ya estamos aquí O sea Hay 10 minutos de gameplay Y ya estoy tenso Tío Increíble Vale Ahora nos tiramos por aquí Supongo O algo así Me gustaría entrar allí Pero es que hay tanto sitio Donde me gustaría entrar Porque es que no estoy entendiendo Mucho Nada O sea Estoy más perdido De verdad Increíble Lo perdido Que puedo llegar a echar Oh Me parto las piernas Aquí debe haber una pelita ¿No? No ¿Qué va? ¿Qué va hijo? Aquí no te regalan nada Vale Pues mira Por aquí podemos entrar ya No me lo puedo creer Oye pero no Dios Me ha separado la cabeza del cuerpo A ver chicos Yo esperaba correr más que el gordo ¿Qué queréis que os diga? Esperaba correr más que el gordo Bueno pues eso Yo creo que el tema de De Halloween Queda zanjado Lastimosamente O sea Es que eso Es que no tiene más Yo De verdad que me encantaría Poder subir el próximo capítulo ahora Me da tiempo Dios Lo dicho Me encantaría subir el próximo capítulo ahora Supongo que será por aquí Vale Pero Lastimosamente No podremos En fin ¿Qué cojones? Por cierto Voy a intentar grabar un poco más Porque Me estoy dando cuenta De que estoy consiguiendo Super pocas notas Oye ¿Por aquí se puede entrar? No Bueno por aquí si se puede Pero voy a intentar Rebuscar un poco más A ver que aquí hay algo de luz No tenemos que ir tirando de cámara Todo el rato Mirad Una pilita Nada mal Y aquí En verdad Podemos ir más allá Creo No mucho más Vale Bueno Pues una pila más Que eso Que voy a intentar grabar un poco más Porque sucesos como ese que habéis visto De hecho vamos a grabar la nota Pues nos dan más nota Que a su vez es más contenido A ver Lo primero Que Dios sapía de mí Creo que he visto al Wall Rider Claro el Wall Rider es el fantasma Hay tanta sangre en el agua Que puedo olerla Como cuando de pequeño Nos metíamos un penique en la boca Nos metíamos un penique en la boca Los susurros cada vez tienen más sentido Estoy buscando estática Es como un picor ¿Qué? Bueno O sea Yo antes he comentado Por cierto Lo del fantasma Lo de que me gustaría Que no fuese un fantasma Algo sobrenatural Y es que ya lo dijo con Observer Cuando con Observer Se está empezando a plantear El tema de lo sobrenatural Del hombre lobo Y de tal Vale Las plantas superiores Ya empezamos con las carreritas Eso significa que va a haber que correr Eso está culo Ya veréis No me creéis Ahí tenéis la prueba Hola Vamos a investigar por aquí en realidad Porque creo que por aquí Puedo ir ¿no? Ah pues no Debo ir por ahí Vale Y por este lado en verdad No tenemos nada ¿no? No Nada de nada Por aquí tampoco Ya sabéis que yo siempre Quiero estar seguro No Por aquí 100% tampoco Vale Obviamente Obviamente Vale Pues continuamos En fin Que eso que siempre Yo ya lo estuve comentando Toda la serie de Observer Anda mira Uno nuevo Tuvimos los gemelos Tenemos al gordo Tuvimos también Al de las tijeras Y ahora parece que tenemos Uno nuevo ¿no? Voy a intentar Algo Voy a intentar Por saco Mira Ahí lo ves Como nos acecha El tío O sea Estamos yendo en la misma dirección Tío Es que es obvio Bastante obvio En mi opinión Me voy a escuchar con la mano Mira yo creo que me voy a ir corriendo Voy a recargar Vale Ah Tío no se ve nada Es increíble Por favor Dime que aquí hay algo Nada ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? Pues sí Que lo haya escuchado Hola ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas pasar? Vale Ah Vale ya estamos por aquí Vale Creo que hemos pasado a O sea Antes estábamos Ah no Antes estábamos ahí Vale Y ahora estamos aquí Perfecto Para abajo Para abajo ¿Qué habrá? ¿Una pila? El día menos pensado Por ir buscando pila Me encuentro el gordo Y me mata Mira Es que esto parece muy principal O sea Es que el problema es que yo a veces Cojo Me meto por un camino secundario Y digo Bueno Seguro que no Y es que Parece el más principal de todos ¿Sabes? Yo lo siento Es que me pica mucho la curiosidad Mira ¿Sabéis lo que os digo? Ya está Ya está Si me tengo que encontrar El gordo aquí abajo Pues me lo encuentro Si es la vida Esto es Halloween Aquí venimos para asustarnos ¿No? Vea esta Ese hombre Se está Dando carencias a sí mismo Nada Yo Cojo el documento Y me voy ¿Para qué más? Hubiéramos perdido el documento Es que de verdad Hay veces chicos Que tenéis que afrontar vuestros miedos Y por ejemplo Esta vez ha sido una de ellas Uop Continuamos Por cierto He comentado antes He dicho Ya de paso Os enseño cosas Ya sabéis que yo Intento Dentro de lo que cabe Dentro de no ser un pelmazo Intento ser lo más educativo posible Bueno No lo sabéis Pero yo hago como que sí ¿Vale? Ah Es el QH Vale A ver Vamos a continuar por aquí Bueno ¿Qué es eso? Que yo he comentado antes Que al fin y al cabo El día principal de Halloween Era El 1 de septiembre O sea No El 1 de octubre Noviembre Es el 1 de noviembre Que es cuando vamos a subir El capítulo final De esta serie No es como tal El día tocho de Halloween Obviamente Halloween Es la noche del 31 de octubre Pero a lo que me vengo a referir Es que esto yo ya Aprovecho para comentároslo Y es que Seguro que todos conocéis Pues sobre todo además Si me estáis viendo de Latinoamérica Y tal El día de muertos Es algo súper Súper de este Una fiesta Súper tocha Recargamos pila Ahora luego Vemos que es eso ¿Vale? Me gustaría asegurarme Que no hay nada raro Por ahí Por ahí podemos seguir Tío Eso significa Que ese es el secundario ¿Y qué quiero explorar? Es que me mata tío Es la gana de explorar Por aquí seguro que no es Porque estas son las escaleras Y por las escaleras Nunca podemos ir Vale Vamos a comprobar Hola Voy a coger la pila ¿Vale? Este cuchillo Me lo bajas Ahí te voy a dejar ¿Vale? Para que pienses Y reflexiones Bueno Que eso Que obviamente Sabéis Si soy de Latinoamérica Y tal De México Sobre todo Pues el día de muerto Es algo bastante tocho allí ¿Sabes? Estoy echando la puerta No me lo puedo creer Disculpadme Corre No me lo puedo meter No me lo puedo meter En la chimenea ¿Verdad? ¿Por qué otra pila? Ah Que son Fusibles ¿Para qué quiero fusibles? Yo quiero salir de aquí Por aquí me puedo meter ¿No? Sí Sí Sí, claro Me gana Yo solo puedo salir Por ahí Dios mío ¿En qué mundo? ¿En qué mundo vivo? Bueno Voy a acabar de comentar eso Y ahora vamos con lo siguiente Que eso Que si soy de México Sobre todo Pues sabéis que Obviamente El 1 de Creo que se hace El 1 de septiembre O sea Otro vez El 1 de noviembre Si no se hace el 31 de octubre La verdad que no estoy muy seguro De qué día se hace en realidad Pero obviamente Sabéis lo del día de muertos Y tal Y eso Aquí en España Se hace algo similar Normalmente el 1 de Lo diré El 1 de noviembre Pues se va a dejarle flores A tus familiares y tal Y En realidad Halloween Esto es algo que me han explicado De hecho hoy En clase de inglés Así que yo Os lo explico a vosotros Halloween En realidad La fiesta como tal Solo viene a raíz De la propia fiesta Del día de todos los santos Que es el 1 de noviembre Y es que Halloween se divide en dos palabras Que es Hollow Y win Que win viene de If Que if Significa en inglés La Voy a ir abriendo Porque la verdad que no me acuerdo Significa en inglés Significa como la La noche No sé la palabra Pero sé lo que significa Así que lo voy a explicar Mira yo me descendo aquí Que me buscas Pues búscame Hola Ahora corremos Vale chicos Nos vamos Ahí te queda campeón No lo sé tío Viene aquí con las tonterías Macho Significa la noche De algo Importante O sea la noche anterior A un día importante ¿Dónde coño Acabo de llegar? Cierra esto Porque esto lo tengo que grabar Significa la noche Antes de un día importante Y Hollow Pues no me acuerdo No Hollow Creo que era Bueno tenía algo que ver ¿Vale? Con el tema de los santos Y tal Entonces llegamos a la conclusión De que Hollow Queen Básicamente la palabra Significa la noche Antes del día De todos los santos Y eso Entonces Básicamente el día Tocho Es el 1 de De noviembre Madre mía que lío llevo Oye me debería haber visto Desde aquí Pero bueno En fin chicos Estos no son más que excusas Básicamente De no haber llegado a tiempo Al 1 de octubre O sea el 31 de octubre A grabar el capítulo final Pero bueno De todas maneras da igual Porque los vídeos tienen como Dos y tres visitas Cada uno de De los de esta serie Entonces tampoco es que mucha gente Vaya a decir Ay no No sé qué Me quedo sin capítulo De Halloween Si me retrasa un par de días Tampoco Nadie se va a echar Las manos a la cabeza ¿No? Se podría decir Vale Entonces O sea lo más probable Casi con un 90% De posibilidad Incluso 99 Ah mira Los fusibles son Para ponerlos aquí Ay me falta uno Ah Entonces consigo las llaves Vale vale Ya veo lo que estamos haciendo Yo es que me pongo a explorar Claro Se ponen a perseguirme Enemigos Me pongo a encontrar A ojito Y digo Claro Que sé Yo voy pensando ¿No? En fin Vamos por aquí ¿Dónde nos llevas? ¿No deberías llevar Al otro fusible? No Si no me equivoco Porque por aquí No he venido Creo Ah el fusible Es para el ascensor ¿No? O para las Ah no Pero aquí hemos venido Madre mía Que lío tengo De verdad Chicos Disculpadme Si vosotros Si que estáis Un poco más Geolocalizados Pero ahora mismo No sé por qué Pero he perdido Totalmente el sentido De la orientación Increíble Tantos pasillitos Y tantos giros raros Tantos enemigos Persiguiendome ¿Creéis que aquí Hay un fusible? Puede ser Pues ese hombre Como que no Claro Es que a lo mejor Lo que había ahí No es una pila Y es un fusible Pudiera ser Pudiera ser ¿Dónde puede echar El otro fusible Que falta? Esta villación También hemos echado No hemos encontrado Nada de nada Se viene Se viene Y se da la vuelta Increíble Vale Tenemos que buscar El tercer Tenemos que buscar El tercer fusible ¿Dónde se puede hallar? No tengo Ni la más remota idea Madre mía Es que claro Quizás también Como yo voy también O sea Como voy más perdido Que el barco larro Quizás El tercer fusible Que Dios sabe Que Dios sabe dónde está ¿Sabes? Y si está en esta habitación Fíjate Estaba al principio Madre mía En fin Tenemos el fusible Que no es exactamente Para qué sirve La verdad Sí para el ascensor Para las escaleras Para todo Para salir de aquí De una vez Ni idea Para una llave No 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 A mí no A mí no Sí A mí sí Dios Vale Vale ¿En serio? ¿Y ahora qué? Pues yo no he cogido la Uy Maldita Cuida Tío Debería haber cerrado Esa puerta De verdad ¿Y ahora qué? Bueno Vamos a volver allí A ver si ha cambiado algo Yo qué sé No hemos visto Si hemos cogido las llaves O las Se han caído O qué ha pasado A mí esto me parece De verdad Estupendo Es que me parece Magnífico De hecho Me parece Lo mejor Que puede pasar Sí Pero yo para arriba Puedo ir Me parece ¿Es para abrir esta puerta? Y bueno Vale A ver A ver La llave Se ha tenido que caer Eso es algo Que todos hemos visto Claro Quizá ha caído En el sótano Es lo que no sabemos No Vale Me ayudas a la A la saliva A ver Oye Fuera de bromas ¿Qué está pasando aquí? ¿Usa las plantas superiores? Mira Por aquí es imposible Que cheque ¿Qué quiere que te diga? Aquí vamos a volver A una cosa Que es que no ¿Sabes? Vamos a volver Para atrás Buscando enemigos Y es que no tiene Ningún sentido ya Este se ha iluminado Y es que Es por aquí Lo que pasa es que La llave la hemos perdido Macho La llave Yo no sé Lo que ha pasado Con la llave Nos ha caído aquí Pero si eso No tiene fin O sea Si eso tiene fin Y está ahí la llave Que la estoy viendo Si meto la mano Yo creo que la saco De hecho ¿Tierres qué? Chicos Voy a hacer una cosa ¿Vale? No De verdad Que esto no es lo suyo Pero es que Sospecho que se me ha ubicado El juego Entonces Voy a mirarlo un momento En un vídeo De verdad A ver qué es lo que hay que hacer Ahora Porque es que estoy Muy perdido De verdad Lo siento Ahora vuelvo Vale chicos No he mirado la ubicación exacta La verdad es que Sigo sin saber O sea No tengo ahora mismo Ni idea De dónde echar la llave Pero efectivamente Tenemos que volver A la zona de antes Por aquí no era Tenemos que volver A la zona de antes En la que estábamos En la planta baja Y allí la llave Se habrá caído De alguna forma Desconozco La verdad que no he tardado Mucho en buscarlo O sea Es aquí En esta planta En teoría Yo me vengo por aquí Pin pan Pin pan Tranquilito Tranquilito Abrimos esta puerta Esta puerta no será Esto es un baño Imposible que haya caído De Esta puerta menos Vamos a recargar No De hecho no Aún Y efectivamente Aquí está Vale De veras que vaya Es que de verdad pensaba Que se me había buqueado El juego Porque digo Madre mía No tiene ningún tipo De sentido Tú relájate Dios 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 Mierda Por aquí No era No puede ser No No Me he puesto nervioso Chicos Yo no soy enemigo De nadie Ni de Wernick Ni de El fantasma Yo soy un periodista De investigación Soy totalmente neutral Vale Vale Ok Tío En serio En serio Por si de caso No me seguía ¿Sabes? Pero Le estoy dando el espacio Espérate Porque lo mismo A ver Vamos a repasar un momento Aquí los valores De saltación Madre mía Tío Ha costado Vale Y ahora sí Podemos continuar La verdad es que me he dado cuenta Que este juego A pesar de que Obviamente Todo el mundo dice Que es muy bueno Y dale a mí La verdad Me parece un buen juego Sin más O sea El Observer Me pareció Uno de los mejores juegos Que he jugado Y sí que Y sí que es verdad Que este Me O sea A ver A ver Está bien Me ha dado muchísimo miedo Pero de momento La historia En qué momento Estoy haciendo parkour La historia No me ha parecido Algo que transmite Un mensaje increíble Que tú digas Buah Sigue la sangre Ostras Como antes Como en el segundo capítulo Cuando tuvimos que seguir La sangre Increíble Típico del padre Martin Está cerrado Obviamente Vale Pues eso Que sí que es verdad Que el juego Me parece bueno Hasta cierto Punto Pero aquí no No tendré que ir Vale Supongo que por el otro pasillo No se podría ir La verdad es que Voy a intentarlo Porque quiero mirar Perdonad que os tengáis Que comer esta Otra Miniatura Es decir Esta animación Otra vez Pero es que De verdad que Los coleccionables Mandan En este caso El coleccionable Es un cadáver Ah Fantástico Bueno En fin Que eso Que la verdad Que hay A pesar A pesar de que Me parece bueno Hasta cierto punto Eso nos quita Que por ejemplo La escena que acabamos De jugar Los 15 minutos Bueno Los últimos 10 minutos Que acabamos de jugar La verdad Que son puro relleno O sea Teníamos que Acceder a una zona Y para ello Teníamos que coger Tres fusibles repartidos En diferentes salas Para coger una llave Para abrir Una puerta Para subir Una escalera O sea Hay que rebuscar Por rebuscar La verdad No ha aparecido Ningún enemigo Memorable No me No me No puedo creer Tío Por criticar El juego En que momento Me caigo Tío Bueno Que eso Es que no Me voy mirando Por donde he pisado Que eso No ha aparecido Ningún enemigo Así Sumamente memorable Ni nada Ni mucho Ah pero Que es que Él solo se derrumba ¿No? Sin más O sea Ahí había suelo No me diméis Primero tengo que ir Por una zona Especifica A mí me voy a meterme Aquí Que no sé Si es que se ha derrumbado Ya Para mí Que no Que se ha derrumbado De antes Bueno Que eso Que Son zonas De relleno Sin más Está lo mismo No Oye Se va a caer Parece Bueno ¿Ves? Esto está interesante Aquí le meten Una mecánica De De ver Que el suelo No se caiga Bajo tus pies Esto está Un poco más interesante Pero de verdad Que lo de antes No ha tenido Ni sentido Y es que El juego está lleno De ese tipo De escenas En las que Simplemente Vas de lado a lado Buscando Buscando Un fusible Para Archivar una Válvula Para conseguir Una llave Para abrir Una puerta Es que O sea Tiene sus cosas El juego ¿De qué creéis? ¿Se derrumba o qué? Pues no se derrumba Más nada ¿Sabes? Voy yo aquí Con el miedo ¿Otra vez? Ah no No, no, no Esto no es el mismo sitio Que es parecido Miente pone O mentira Ok Continuamos siguiendo La sangre A ver en qué bonito Sítio nos deja Voy a negar Que es el sentador Ese pasillo Desde luego Que anda que juntarme A mí Alguien que En los juegos Prefiero explorar Y tal Con un juego De terror Para vosotros Debe ser una combinación Terrible Porque es como Oye Ese pasillo Probablemente Contenga Un fantasma Y cualquier otro tipo De criatura horrible Que te puedas echar A la cara Y que probablemente Te arranque la cabeza De cuajo Pero nada Como seguramente Hay una pila Pues allí vamos Nosotros a investigar Oye No me cerrarí la puerta Cerrad 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 Si Vale Cerrad 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 la puerta Chicos Cerradla Porque aquí No vaya a ser Que entrellados ¿Sabes? Plan Esperar A que se vayan O sea Tenemos que entrar Por ahí Porque por ahí Ponían las Las flechitas Así que no nos queda Otra Van totalmente Desnudos Es que no le temen A nada Puede salir Ya Que le den Que le den Tío Cierra fuerte Hijo Dime que es por aquí No me lo puedo creer Tío Soy un desgraciado No me lo puedo creer Tío Por ahí Parece que hay algo Nada Vale Pues nada Vamos a intentar Volverlo a hacer Yo me he puesto bien No sé Vamos a cerrar aquí Y no vaya que vengar Los locos Esto Ahí Madre mía Si que lo había hecho bien En fin ¿Quién nos querrá enseñar El padre A pesar de O sea Aparte del fantasma Porque a mí Ya no se me ocurre Que otro tipo de cosas Quizás nos explique un poco La historia del fantasma No, 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 no La cámara Ostras No me lo puedo creer Se llega a caer Oh Lo vamos a arreglar Se llega a caer Ostras No, no, no Si al final verás No, si al final La liamos más Se llega a caer En el segundo piso Tío Se llega a caer aquí Y yo mismo Bajo Le mareo un poco Al tío Que venía aquí Y ya está Y se ha caído Necesita Claro Que necesita La videocámara Es que Es que si no No veo nada ¿Qué es? ¿Echiendo el brazo Y la cojo? No Tendré que ir por la puerta Por la puerta De la que había salido Alguien O sea Hola No creo pilas ya Solo quiero mi cámara Solo busco mi cámara Eso que ha sido No habrá gente por aquí Y no Gente mala Que me quiera hacer daño Espero que en este baño No haya nadie Que le apetezca De repente Sacarme la mandíbula De cuajo O arrancarme los órganos O algún tipo de cosa rara Ah mira Vale Pues ya estamos en el piso De nuestra cámara Poquito a poco Chicos Tranquilidad A ver Hola Es que si antes Ya estábamos Si antes Ya estábamos Indefensos Imaginaos ahora Que ni siquiera Podemos ver En la oscuridad Casi me da un infarto Casi me da un infarto Lo he notado en el pecho Vale Vamos a suponer Que ese ahí es bueno ¿Vale? Nos vamos a hacer Que hablarle De hecho Hola ¿Qué te pasa tío? Tiene la En la frente Creo que debe salir un grano No es muy grande Pero bueno Y la boca Parece un cowboy Bueno te dejo aquí A tus cosas ¿Vale? Continuamos Ya tenemos un amigo más Podemos continuar Creo que es por aquí ¿No? Porque por allá No Por ahí es donde hemos venido Los locos Estos que vienen Te dan un susto Y se van Es que es increíble O sea No te quieren hacer daño Si lo quieres Pues bueno Asustarte un poco Y dices Oye pero yo Es como que no veo nada ¿No? Mi cámara Eh ¿Cómo la cojo? Ahora Es cuando la cojo Pongo la La visión ochuna Y hay alguien Anda ¿En serio me va? Es que lo sabía Nos vamos Nos vamos Por donde hemos venido ¿Qué he hecho? Me la habéis dejado rota Tontos Espero que por donde hemos venido Se pueda ir Se pueda volver ¿Qué digas? No 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 Pero aquí no Oh oh Mierda Aquí era el agujero Si Si podemos Si podemos Crea en ti mismo Crea en ti mismo Crea en ti mismo La verdad es que ha sido Una experiencia bastante tocha Pero hemos perdido la cámara Y ha sido como sin más ¿Sabes? O sea Perdemos la cámara La recuperamos Perdemos 10 minutos de gameplay Y volvemos O sea Ha sido solo para Para alargar un poco Lo que es el gameplay Pero bueno La verdad es que Supongo que así funciona Este juego No es No debe por qué ser malo Porque si no El juego en realidad Duraría una hora Si le quitamos este tipo de escenas En las que Pues va Tío en serio En las que tenemos que ir Cogiendo puzzles Y cogiendo trozos de válvulas Y activando cosas Supongo que Son las mecánicas del juego ¿No? Al fin y al cabo O sea Es como si te quejas De que en un juego de sigilo Tienes que ir Sin que te vean ¿Sabes? Cada juego A sus cosas Lo que pasa es que A mi no me gusta mucho El formato Pero bueno Cada vez es un poco Más personal Pero bueno Lo dicho Eso no quita Que el juego no sea bueno Que me esté encantando Y de hecho Me acabé de grabar Unos 45 minutos Sin ningún tipo de 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 nada ¿Sabes? O sea Más llego Oye Ah claro Es que la cosa Es que Se ha derrumbado Medio edificio Yo como voy a Por aquí Uf No llego a agarrarme ahí Y me hubiera rayado La verdad Para que me entiendo Veis aquí Fijaos Creo que Aquí ya hemos echado Se ha hecho al principio De prácticamente El vídeo de hoy Yo soy Suficientemente Licho Para saber Cuando quitar Vale Vale Pues Vamos a pegar Un salto Magnífico Vale Si os parece bien A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Bum! Y ha quedado grabado ¿Tú qué? Tú te has quedado flipando También, ¿eh? Solo hay una salida Y espero ¿Pero qué es esto, tío? O sea, le falta media boca Le falta un ojo La nariz Madre mía Hombre, pues lo sé Porque Oh No lo sé Ojo, porque el juego Justo lo digo Y se empieza a poner interesante Esa pregunta ¿Cómo sabes Que no eres un paciente? Claro, porque Imaginaos Un paciente En realidad estaría Imagínate que un paciente Bebe hecho así Y a los otros locos Que nosotros vemos Los vemos como los guardas O sea, en plan Es el guarda Es el jefe de seguridad, ¿eh? Me parece a mí ¿Qué tenemos por aquí? No me lo puedo querer ¡Soy una desgracia! Dios ¿Cómo sabemos Que no somos pacientes, chicos? ¿Cómo sabemos Que él no es el jefe de seguridad? Que está sumamente gordo Mira Yo he aprendido mucho De este juego Para saber que me debo ir por aquí Como en el principio, ¿eh? Me está recordando al principio ¿No estaremos muy cerca Al final y no lo sabemos? ¿No echaremos muy cerca Al final y no lo sabemos? Poquita bromita Que tío, ¿no? Que cara más triste Ok, un poco raro Un momento Estamos exactamente Al principio del juego Ya decía yo que La habitación esa Me había recordado un montón Tío Al principio del juego ¿Podemos volver? Ah, no Eso no es eso Te llama el cura Tenemos que ver una película Madre mía Eso es increíblemente grande ¿No? Luego investigaremos Oye, ¿voy dejando Huellas de sangre o qué? Ah, claro Es que al pisar la sangre Ah, no No, no Creo que no Vale Luego investigaremos Todo Esta habitación Por ahí Y continuaremos En general Con la serie Porque ya lo voy a ir dejando Por aquí Y la verdad Que el final Ya se nos está empezando A plantear Estamos viendo que Hay una especie de sociedad Por decirlo así Formada por el cura En la que Bueno, pues Otros locos Simplemente hacen caso Esa es la sociedad Pero el caso Es que el cura Nos quiere enseñar cosas O sea, en este capítulo La verdad que vamos a hacer Un pequeño repaso De lo que hemos hecho Hemos descubierto que Hemos visto al fantasma en persona Nos ha atacado el gordo Como siempre Como en todos los capítulos Hemos visto a los gemelos Otra vez Hemos perdido la cámara Pero en general Este capítulo Yo lo definiría ¿Por qué lo definiría yo? Porque pensé Que le tendríamos que poner Títulos Así que vamos a decidirlo Yo lo definiría Por la pregunta esa de ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Pero claro No sé si eso le da Nombre a un vídeo De 45 minutos Un 10 segundos ¿Sabéis? Pero es que tampoco he pensado en nada En fin Luego ya pensaré en algo Luego ya cuando Cuando vaya a subir el vídeo La verdad es que no sé Cuando lo haré Ya son las 9 de la noche Así que me dejo quedar Un poco de prisa Y eso En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo La verdad que en la serie Ya os he comentado antes Mi opinión sobre la serie O sea está bien Tiene sus cosas Tiene sus cosas En plan sus cosas positivas Y sus cosas negativas Pero en general Me está encantando Así que espero que a ustedes Están bien Si habéis llegado a esta parte Del vídeo Y de la serie Pues seguramente también Os está encantando Así que podéis dejar un like O también os podéis suscribir Que os dejo el botón Por aquí a la derecha Y si queréis continuar Viendo esta serie Que seguramente le queda Solo un episodio Pues os la dejo Por aquí a la izquierda La lista de producción completa Una vez dicho todo esto Me voy Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós Adiós Adiós